Si me haces y me haré feliz Y tú me amas sin mentir No tiene caso con ti, no es así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ya te miro, te empecé a jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me enamoré de ti Y esta vez, para siempre Me iré sin marchar, porque si me encanta Adiós amor